La playa del Embalse de Aguilar es uno de los atractivos naturales de la provincia, sobre todo en verano. Este espacio ha vivido un proceso de restauración ambiental que ha servido para incorporar numerosas mejoras. Entre otras actuaciones, se ha mejorado la zona de aparcamiento, la accesibilidad al establecimiento de hostelería y a la propia playa, que estrena duchas, mesas de merendero y bancos. Una de las instalaciones más relevantes es un pantalán, un embarcadero flotante para practicar deportes acuáticos como el Remo, la Vela o el Windsor. Que todos los palentinos y visitantes puedan acercarse a darse un baño, a dar un paseo y, sin duda, a una playa del pantano, que es la delicia para estas épocas, sin duda, para todos los palentinos. La Diputación ha invertido en las mejoras casi 183.000 euros. Se trata de un proyecto incluido en el Plan de Sostenibilidad de la Montaña Palentina y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Y yo diría lo que tenemos que decir con este fondo tan maravilloso. No hay que irse de Palencia para disfrutar, sin duda, de la naturaleza, en plena naturaleza y con esta fantástica playa. En Palencia sí que hay playa. ¡Gracias! ¡Gracias!